La mañana del domingo se registró un ataque con arma de fuego sobre las calles de la novena sur y 18 calle oriente del municipio de Tapachula. El reporte lo recibieron las autoridades policíacas y de servicios de emergencias, a quienes les informaron que en el mencionado lugar se encontraban varias personas lesionadas luego de que se escucharon varios disparos. Sobre los hechos se dijo que las personas a bordo de un vehículo del servicio particular salían de un reconocido antro ubicado sobre la 18 calle oriente entre la novena y séptima sur parvial en Tapachula. Cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos que a bordo de otro vehículo fueron agredidos con varios disparos con arma de fuego, lesionando a dos personas que circulaban en la unidad, sin embargo otra persona del sexo masculino fue lesionado por una bala perdida, la víctima que nada tenía que ver caminaba en el lugar al momento de la agresión. La llamada de auxilio movilizó a las diversas corporaciones policíacas del ejército mexicano y de auxilio quienes acudieron al lugar, localizando a un civil quien presentaba una lesión por impacto de bala a la altura del rostro, quien fue auxiliado por paramédicos que lo trasladaron a un hospital. Minutos después se reportó que dos personas masculinas se presentaron a las instalaciones de la base policíaca estatal ubicada sobre la séptima oriente, donde solicitaron el auxilio luego de que ellos fueron los agredidos por sujetos desconocidos minutos antes sobre la 18 calle oriente. Las autoridades montaron un operativo para lograr la localización de los agresores, sin embargo estos se dieron a la fuga. Por su parte, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, dando inicio a las investigaciones para su esclarecimiento. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.